Isidoro Sánchez ha sido, durante 20 años, el alma de la sala de disección de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Él era el encargado de preparar todas las prácticas de los estudiantes. Hoy nos lo cuenta en 20 años, 20 historias. Empecé cuando era colegio universitario en el CEU, en San Vicente del Raspey. Entonces no había medicina. A los dos o tres años pusieron medicina y ya me pasé allí. Tenía bastante miedo, entonces yo no había trabajado nunca con cadáveres ni nada. Ya entró el doctor Sánchez del Campo y fue quien me enseñó todo lo que sé que se lo debo a él. Todo esto que veis aquí, entonces los tuve yo que hacer, limpiarlos, hervirlos, quitarle todo y luego ya embarnizarlos y prepararlos para que los alumnos tuvieran para trabajar, porque no tenían nada. Bueno, mis funciones han sido estar aquí en la sala de práctica, preparar a los alumnos las prácticas, estar en los exámenes, embarsamar los cuerpos. Tuve, pues no sé, unos 18 o 19 años. Para mí ha sido lo principal los estudiantes. Yo les ayudaba todo lo que podía. Eran como mis hijos. Yo me he ido a fiestas con ellos, a bailes, a todos los sitios. Llegaba a carnaval, me disfrazaba con ellos, con todos. A todos los sitios, con los alumnos. Para mí ha supuesto la vida. Todos los profesores, con todo, me he llevado bien. A mí me han apoyado siempre en todo. El mejor sitio que he tenido.